Hola Mayra, buen día, bienvenida. Hola Gus, ¿cómo estás? Mayra, ¿cómo surgió la idea de abrir una nueva oficina RIMAX en Córdoba? Eso primero y segundo. ¿Por qué RIMAX Social? Bueno, esto fue un proyecto que surgió con Andrea Girardi, que es mi socia. Ambas decidimos salir de nuestra zona de confort. Veníamos emprendiendo, pero apostamos a un emprendimiento mucho más grande, involucrarnos en el rubro inmobiliario, pero a través del desarrollo de personas. Fue súper desafiante todo el proceso de franquicia, y a medida que íbamos pasando las distintas etapas, nos fue gustando mucho más la idea original que teníamos. El proyecto social surge específicamente porque, bueno, yo soy de la provincia de San Juan, Andrea es del interior. Nos formamos acá en Córdoba a través de la Universidad Pública y queremos darle un poquito a Córdoba todo lo que Córdoba nos dio. Entonces la idea de social es no tan solo para el desarrollo de los agentes inmobiliarios, sino también de poder abrir las puertas de nuestra oficina a emprendedores que estén iniciando en este camino. ¿Cuál fue la atracción del sector inmobiliario y por qué se decidieron por RIMAX? ¿Qué encontraron en la empresa, en la compañía? Bueno, la compañía es muy seductora en cuanto al modelo que genera. Si bien hacemos gestiones inmobiliarias, el enfoque está en el desarrollo de personas, en generar nuevos emprendedores que tengan su modelo de negocios. Nosotros como líderes de oficina brindamos todas las herramientas, obviamente acompañado de una marca, una marca internacional que está posicionada en los cinco continentes. Entonces la seducción parte de ahí, de poder desarrollar personas mucho más allá de un negocio inmobiliario. ¿Es la oficina más grande de la Argentina? Es la oficina más grande de la Argentina, sí. Fue un desafío. Desafío enorme. Enorme, enorme. Las oficinas aproximadamente tienen entre 350 a 400 metros. La nuestra es un poco más grande. También está con esta idea de lo social, que no solamente puede ser utilizada en el rubro inmobiliario, sino con el resto de los emprendedores, de las capacitaciones. Andrea es coach, entonces nos enfocamos mucho en lo que es el coach ontológico de los agentes y todos los que quieran participar. O sea que no es una inmobiliaria tradicional, claramente. No. No se enfocan solamente en el aspecto inmobiliario, sino que es mucho más amplio. Es mucho más amplio por esto que venimos a desarrollar personas, que quieran emprender, que no tengan las herramientas, como nosotras en un principio que no teníamos las herramientas. Y concurrimos a la fundación EMAG y empezamos nuestro camino de a poquito. Y bueno, es ese de volver a aquellos emprendedores que también quieran iniciar este camino. Llevan dos meses de que está abierta la oficina, ¿no? Dos meses de que hicimos la apertura. Nuestro proceso de franquicia viene mucho más. Nosotros arrancamos en julio del año pasado, plasmando las ideas, plasmándoselo al regional, después a nivel argentina. Y finalmente, sí, el 9 de marzo, abrimos las puertas para el público en general. ¿Qué balance haces a 60 días de la apertura? La verdad que es muy positivo. Formamos un equipo de 22 personas, entre broker, staff y agentes. También tenemos el corredor, que es quien está a cargo de la oficina. Y nuestra proyección es, a julio, poder llegar a conformar un equipo de 30 personas. Pero las perspectivas con la oficina completa, ¿cuántos agentes pueden llegar a trabajar? Nosotros podemos llegar a tener más de 100, conforme la estructura que tenemos. ¿100 agentes pueden llegar a tener? 100 agentes podemos llegar a tener. Obviamente que nos va a llevar un tiempo, un desarrollo. Pero queremos que el crecimiento sea paulatino, porque de esa forma va a ser mayor el impacto. Y en el aspecto netamente inmobiliario, ¿en qué están trabajando? Nosotros tenemos productos usados, que es el producto en general, y también estamos haciendo diferentes acuerdos con desarrollistas para poder comercializar productos nuevos. Ya tenemos una alianza conformada con el grupo ProBaco y estamos en camino con el grupo Betania y con el grupo Elión. O sea que la idea no es solamente la comercialización de unidades usadas, sino poder vender también productos inmobiliarios de otras empresas, de las desarrollistas, de las constructoras. ¿Ese es el eje también? Ese es el eje también. Nosotros vamos a tener una globalización de productos que podemos comercializar. Vamos de a poquito, vamos en ese camino. Por suerte, las desarrollistas confían en nosotros. Hemos tenido buenos feedback. Así que bueno, la idea sí es poder tener una comercialización más amplia. ¿El proceso de compra-venta de cualquier inmobiliario tradicional con la de RIMAX es similar? Sí, porque tenemos que cumplir la ley de corretaje. En eso sí es similar. Lo único que RIMAX hace un acompañamiento un poco más profundo. Tenemos una parte previa en el camino de la venta y la post. Lo que diferencia a un inmobiliario tradicional son las cantidades de gentes que conformamos la red. Actualmente en Córdoba somos 400 agentes inmobiliarios. Entonces, una vez que la propiedad entra a la bolsa de exclusividad de RIMAX, el impacto obviamente que es mucho mayor. O sea que entra como una base de datos general donde todas las oficinas de RIMAX pueden ver esa propiedad. La pueden ver y la pueden comercializar, sí. Interesante. Sí, sumamente interesante porque también esto agiliza los tiempos de la venta. En RIMAX tenemos un promedio, principalmente acá en Córdoba, de 110 a 120 días de la venta a una propiedad que se encuentra en precio de mercado. Y hoy, por ejemplo, ¿cuántas propiedades tiene RIMAX en Córdoba cargadas en la plataforma? ¿Tenés idea o no? Y más de 4.000. ¿Más de 4.000? Más de 4.000 propiedades. No debe haber inmobiliaria en Córdoba que pueda tener esa cantidad de unidades. Y lo que te digo del recambio de estas propiedades en un periodo de 110 días. ¿Son distintos tipos de productos? ¿Tenés lotes, tenés casas, tenés casonas, housing, oficinas? Sí, ahí está la parte comercial, tenemos las oficinas, hay lotes, hay casas, hay barrios privados. Sí, hay un popurri de todo. Mayra, ¿cuáles son las perspectivas a mediano plazo, a largo plazo para RIMAX Social? ¿Cómo te imaginas la empresa? Principalmente crecer en el equipo, poder fortalecer los vínculos con nuestros agentes, que ellos puedan encontrar los mecanismos y las herramientas para poder autogestionarse, siempre acompañados de nuestro corredor, Diego Salonia, y poder obtener la mayor cantidad de productos usados en el mercado. Y esto que te contaba recientemente, que las desarrollistas siguen confiando en nuestra marca social, y poder crecer juntos en el mundo inmobiliario. ¿Cuál es la relación con las otras oficinas de RIMAX en Córdoba? ¿Cómo es ese tema? Y nosotros somos socios con el resto de las oficinas, tenemos excelente relación. Nosotros ideamos siempre proyectos o ideas en conjunto, nos reunimos una vez al mes. La verdad que es lindo porque uno tiene su propia oficina, pero siempre encuentra el apoyo en un broker amigo, quien cuando tenemos algún tipo de duda podemos apoyarnos. O sea, son aliados. Sí, somos 10 aliados. Acá hay un regional que se llama Germán Gudiño, que es el que gestiona la región. Mayra, a ver, si alguien se quiere sumar a trabajar en RIMAX Social, ¿qué tiene que hacer? Bueno, puede mandar su currículum a través de las distintas redes sociales que tenemos en Instagram, tenemos por Facebook, también tenemos una página web. Puede dejar su currículum. Nosotros nos vamos a estar comunicando con él y va a tener una entrevista personal con nosotras para poder hablar de cuál va a ser su idea de negocio y a partir de ahí ayudarlo y que siga por el equipo. Gracias por venir Mayra. Muchas gracias a vos, Gustavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!